Distinguidos miembros del Presidium, rector Raúl Martínez, licenciada Susana, contador Inés, gracias por acompañarnos. Decanos que nos acompañan el día de hoy, directores y coordinadores, compañeros de las unidades académicas que están llevando a la universidad a otros lugares, sean bienvenidos también. Está por aquí también Gloria Quirós, quien es la directora del Quiruga College en Chicago, que el día de hoy también nos acompaña. Gracias por venir. Invitados especiales y benefactores, empresarios, sacerdotes y líderes sociales que están con nosotros el día de hoy, padres de familia y alumnos que vinieron también a acompañarnos. Muchas gracias por estar en este encuentro de formación institucional 2019. Hace meses que la universidad se ha planteado cómo debemos celebrar el 40 aniversario y determinó celebrar marcándonos un rumbo, un camino, una visión, unas metas que nos dirijan hacia una nueva etapa de la universidad. Las líneas estratégicas que se han mencionado ya, pero este día en particular vamos a trabajar dos. Número uno, mantener y fortalecer la visión histórica. Número dos, difundir activamente la cultura cristiana. Y también se ha mencionado una visión especial para el 50 aniversario, que será dentro de 10 años, que dicta. En 10 años nuestra universidad debe ser el referente nacional de formación católica, con excelencia académica y ser reconocida por la contribución que nuestros egresados realizan al bien común en México. Es por eso que el día de hoy tenemos dos retos en particular que se estarán planteando. ¿Cómo vivir y transmitir en la vida ordinaria académica de la universidad los valores de la doctrina social? Y ¿cómo poner en práctica estos valores por medio de un programa, plan, estilo de vida, dinámica de trabajo que promueva la integridad universitaria? ¿De dónde se desprenden estas metas? En primer lugar, la doctrina social, de nuestro guía espiritual vasco de Quiroga. Ustedes saben que la labor que él realizó aquí en Michoacán fue construir sociedad y lo hizo aplicando los valores de la doctrina social, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia, la libertad, la verdad. Él lo hizo en los pueblos hospital y creó sociedad construyendo estructuras que beneficiaran a los participantes de estas tierras. También estas metas se desprenden de nuestra filosofía institucional y también de las instituciones que nos acompañan, como nuestros amigos los cruzados de Cristo Rey, quienes nos han apoyado y acompañado en el camino desde su fundación de esta universidad. También la iglesia, que nos ha acogido cariñosamente y que nos impulsa a dar el mejor de los testimonios cristianos. ¿Y de dónde provino la iniciativa de trabajar por una integridad universitaria? Hace poco menos de un año, en la Asamblea de Finpes, que se realizó en la Universidad Panamericana en la ciudad de Guadalajara, se planteó el tema y su importancia. Después, a finales de año, la Secretaría Académica y la Coordinadora de Postgrados participaron en el Congreso de Integridad Académica de la Universidad de Monterrey. La próxima semana se va a realizar la Asamblea de AMIESIC y el tema central de esta asamblea es la integridad universitaria. Lo que estamos viviendo es una tendencia y es importante sumarnos como pioneros de ella. El día de ayer y antier, Jean Guerrero, quien es director del Centro de Integridad Académica de la UDEM, nos compartió sus experiencias y el camino que han recorrido. Ellos iniciaron en el año 2009. En el 2016, fundaron su Centro de Integridad Universitaria y se plantearon varios objetivos. No solamente implantar esta integridad universitaria en la Universidad de Monterrey, sino también colaborar con otras instituciones para que promuevan este tipo de programas. Y nosotros somos uno de ellos. Por eso es que nos están acompañando y nos están apoyando para echar a andar este proyecto. Pero no solamente eso. También tienen y piensan en un impacto social. Ellos quieren impactar en las empresas. Que la integridad se viva en toda la sociedad. Nosotros podríamos ser promotores de esta iniciativa de manera aliada con la UDEM. Lo que queremos es que este año del 40 aniversario definamos un proyecto para que en el 50 aniversario vivamos de forma ordinaria los principios de la integridad que se enmarcan en los siguientes siete valores. La honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, la responsabilidad y la valentía. No se plantean solamente retóricamente, sino que se harán vida ordinaria de la institución. La visión de integridad no solo abarca a la universidad, sino a toda la sociedad, porque daremos a conocer el proyecto y buscaremos que la sociedad se comprometa con la misma visión. Es por eso que el evento que estamos viviendo el día de hoy es tan importante, porque estamos haciendo vida la visión que nos planteamos. Yo los quiero invitar. Quiero que el día de hoy despertemos al joven idealista que todos fuimos alguna vez y que sé que muchos de ustedes lo siguen siendo día con día y que reflexionemos en todos los beneficios que vamos a obtener como universidad. Y mucho más importante, que podríamos convertirnos en una potencia de transformación para la sociedad. Tal vez dentro de 100 o de 200 años se nos recuerde como una de las universidades que tuvieron la valentía de atreverse a hacer algo para mejorar la sociedad. Y vean cómo por esa iniciativa es que viven mejor. Atrevámonos a proponer nuevas dinámicas a la sociedad. Las universidades para eso existimos, para buscar la verdad. Lo que yo le pido a la comunidad de la Universidad Vasco de Quiroga es que nos atrevamos a hacer vida a este sueño que es el mismo que tuvo Don Vasco de Quiroga y el ingeniero César Nava. Si lo hacemos así, el legado que dejaremos detrás de nosotros será inmenso. Y tengan por seguro que el premio será grandioso y trascendente. Muchas felicidades y enhorabuena. Y antes de hacer la declaratura inaugural, sí quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible este evento. Y bueno, pues les tocó un retorno un poco inquieto, pero ellos se pusieron ahí las pilas y lograron la organización de esta actividad. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Hoy, 31 de enero del año 2019, siendo las 9 y 30 de la mañana, doy por inaugurado el Encuentro de Formación Institucional 2019 de la Universidad Vasco de Quiroga. Felicidades a todos. Aplausos. 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 Aplausos.